La expareja que nació en gran hermano terminó conflictivamente. Ahora, la joven correntina hizo una delicada afirmación sobre Alexis. A casi cuatro meses de separarse de Alexis, el conejo, Quiroga, Coti Romero acusó a su ex de acosarla virtualmente y lo argumentó con pruebas en una nota que le dio a intrusos. La exparticipante de Gran Hermano 2022 y actual integrante de Bailando 2023 mostró a cámara, más de 50 mails, que le envió el conejo tras la ruptura y luego de ser bloqueado por Coti. Voy a mostrar esto y después de esto chao, no lo nombro más. Mira, estos fueron todos los mails, le dijo la correntina al cronista Rafa Juli. Sorprendido por la cantidad de correos, el notero le preguntó, ¿Cuántos son? Me mandó más de 50 mails desde el día que nos separamos y le dije que no quería saber más nada, le contestó Coti. Por eso vos dijiste Emi está acosando de forma virtual, le repreguntó el cronista de intrusos. Y la ex GH se explayó con acento agudo con malestar. ¿Sabes lo que pasa? Cuando digo que no es no, me mandó más de 50 mails desde el día que nos separamos y le dije que no quería saber más nada. Por la mitad de esos mails, yo le di la oportunidad de hablar. Lo que él pidió fue llevarnos bien, nos pelearnos. Entonces, le dije, hablemos. Nos juntamos a hablar y en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal y dije basta, expuso Coti. Desde ahí que le dije basta, porque me hacía mucho más difíciles las cosas, me siguió molestando con los mails, aseveró. Gracias.